Se me había olvidado, en realidad, y realmente me doy cuenta ahora que fue un poco tremenda. Era abans del meu doctorado. Porque realmente iba a incorporarme en un grupo de investigación y no pude incorporarme ahí porque había un investigador muy establecido al que no le parecía bien que me incorporara y que tenía una visión de las mujeres como científicas bastante negativa. Me decía siempre, has de tener una trayectoria propia, has de tener una identidad intelectual que por tú te he sentido. Y me recuerdo la insistencia en desenvolupar un perfil personal de investigación. De no ser un duplicado de mi profesora y eso lo he apreciado mucho.